Te voy a contar un canto de versos de amor y llanto Corazón de fuego en ríos de gente, canto suspiro y sol Te voy a contar de sus madrugadas, de sus acordes a la luz de todas sus aguas De su garganta, de las lunas, de su parto y su razón Te voy a contar un canto